Muy buenas a todos, soy Rail y bienvenidos un día más a Kingdoms and Castles. Vamos a seguir, tíos y tías, vamos a seguir dándole a desembarco de Rail. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hoy quiero hacer muchas cosas en nuestra pequeña, ya no tan pequeña ciudad. Quiero hacer, quiero hacer, ¿vale? Que he estado pensando y no quiero que se me olvide. Quiero poner la gran biblioteca, que a lo mejor hasta la planteo ya. La gran biblioteca. Que mirar qué pedazo de pasada, o sea, mirar qué pasada como es. Lo que no tengo muy claro es cuál es la puerta. Esto parece ser la, esto parece que es la entrada. Sí, eso parece lo de atrás, esto parece que es la entrada. Vamos a seguir. O sea, la entrada parece ser que es, bueno, esto y esto, ¿no? Pues sí, esto va a ir así, tal que así. A ver, ponme una vista global. Oh yeah. Sí, 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 sí. Esto es aquí donde va. O sea, por este lado tenemos las termas, las aguas termales. Y aquí la gran biblioteca. Vamos a ponerla ya para que no se me olvide. Además, el jardín. Creo que va a quedar muy guay porque el jardín lo he dejado hasta aquí. Por aquí solamente llega una fila de jardín. O sea, rompo la dinámica, rompo la estética. Porque voy a dejar solo una fila de jardín. Que esta fila de jardín va a rodear toda la biblioteca, he pensado. Por aquí también lo rodearemos. Y aquí ya, pues, calles. Calles normales con casas normales. Entonces, ¿qué necesitamos poner por aquí? Pues, lo que hemos dicho para que no se me olvide. Que eso ya no recuerdo dónde estaba. Nada, tío. Aquí el jardín. Vamos a ir poniéndolo. Vamos a ir rodeando la biblioteca. Estamos en 97 de felicidad. O sea, no somos más felices porque no nos cabe. Incluso aquí puedo poner, por ejemplo, dos mansiones más y esta manzana hacerla más grande. Que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Aunque tape un poco esto de aquí. Pero es lo que voy a hacer. La puerta por aquí. Vale. Dos mansiones más con sus respectivos caminos. Por aquí. Ta, 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 ta. Vale. Y por aquí, de momento, vamos a dejarlo. Luego, por el frente norte, estábamos haciendo nuestro pequeño poblado madero cantero también. O como se diga, como lo queráis decir. Madero cantero. Minero maderero. Que aquí hemos propuesto. Aquí voy a poner unas torres, ¿vale? Unas empalizadas. Unas murallas. Pero vamos a usarlas de madera. Y lo malo es que aquí he tenido que poner una de piedra porque la puerta... No hay puertas de madera, tío. O sea, si tú quieres, puedes poner bloques de muralla de piedra o muralla de madera. Pero si quieres hacer puerta para que no te entren los vikingos por ahí cuando nos intenten asediar. Tienes que poner una puerta de piedra. Así que, bueno, pues pondremos una puerta así de piedra y luego el resto haremos de madera como un pueblecillo un poco más... Un poco más chanillo. Pero, ¿qué quiero por aquí hacer? Pues el herrero. Porque estamos muy justitos, muy justitos de herramientas y armas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer ya nuestro ejército en condiciones. Por aquí tenemos unos cuantos lobos que nos van a tocar un poco las narices. Espero que no me maten a nadie o a casi nadie. Y venga, nada, que vaya pasando el tiempo. Que vaya viniendo, gente. A ver, Guillam. ¿Qué haces tú solo yendo hacia allí, tío? ¿Hacia dónde vas? Vente aquí, anda. Vente aquí, vente aquí. Tengo a Guillam y a Jeremías, ¿vale? Vale, aquí se están entrenando 10 soldados. Y tengo 8 herramientas listas para usar. Pues venga, las 8. 18, ¿no? No, almacenado y listo para usar. Sin todo el personal necesario. ¿Por qué no vienen los trabajadores? Es que nos hace falta gente, tíos. Nos hace falta gente... Rápidamente, ¿eh? Hostia, 390, 370. Hostia, cómo se ha gastado la comida, ¿no? De repente. Vale, por aquí estoy haciendo dos... Dos árboles frutales más. Con eso algo será. Ah, vale. Eso también se está construyendo ahora también por aquí. Esto... Ah, vale. Es que ahora con las inundaciones encima no trabajamos bien. ¿Hacemos más comida? Dios, más comida es menos manos de obra, ¿eh? O sea, más gente produciendo comida. Pero sí, sí. 200 no puede ser. Y por aquí había pensado. A lo mejor también haremos por aquí. Como no podemos hacer un castillo como tal. Haremos como un segundo castillo. Haremos un gran salón con su cuartel, con su salón del tesoro. Y haremos por aquí como una segunda miniciudad. Ya que tenemos el alimento en medio, pues nos va a venir que ni pintado, la verdad. ¿Qué? ¿Qué ponemos aquí? ¿Más granjas, por ejemplo? A ver, podemos poner lo que queramos en realidad. Porque esta zona está ahí riegada. Así que por aquí podríamos poner, por ejemplo... Por aquí podríamos ir pensando ya en el camino central que va a venir hasta la siguiente ciudad. Lo que pasa es que tendrá que bajar ese camino, ¿no? Ese camino tendrá que venir un poco así, en realidad. A ver. Me encanta el Zunout que tiene este juego, Dios. Porque te deja plantearte lo... Te deja subir lo suficiente como para poder plantearte realmente cómo quieres construir las cosas. A ver. Si va a venir por aquí, realmente sí que podría ser esta carretera la principal. Hombre, podríamos dejar esta carretera aquí y podríamos sacar que la principal fuera esta, por ejemplo. Esta. Podríamos hacerla como la principal. Yo creo que sí. Yo creo no. Así va a ser. Me voy a poner aquí esto de piedra para que no se me olvide que esta es la buena. Eh... Vale. Así que después de simplemente eso... Por aquí se diría dos de dos. Vale. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos a poner aquí uno más de estos. Con su molino. Todos mirando para aquí, para este lado. Por aquí es por donde viene el viento. No sé si lo sabéis. Y si no, yo os lo cuento. Eh... Seis personas nos han... Treinta y nueve personas nos visitaron, pero solo seis lo han encontrado satisfactorio. Tenemos setenta y seis de felicidad. Hombre, no es lo mejor del mundo, pero setenta y seis de felicidad. Somos muy felices, tío. Estamos construyendo ahora mismo dos mansiones más por aquí. Necesitamos el ejército. Tengo que matar a esos lobos de ahí al final. Porque quiero hacer ese poblado, eh. A ver, córtame esto y esto. Vamos a terminar ya... O vamos a intentar terminar de protegernos... De proteger nuestra ciudad. Aunque por la parte sur, pues ya sabéis que va a ser muy complicado. Nos va a costar bastante. Este pocito hay que cambiarlo, eh. Ey, ¿qué ha pasado? Un incendio ha destruido la mansión. No me fastidies, tío. Reconstruir. No tengo por aquí ningún pozo que me vaya bien. ¿Dónde puedo poner...? Vamos a poner de momento un pozo aquí. Ya lo quitaremos cuando haga falta. Y aquí podemos poner otro pozo incluso. Ok, sí. Demoler. Y cerramos la parte norte. Toda cerrada a falta de la puerta y de que construyan todo. Vale. Defensas. Nueve años, tres años para el siguiente ataque vikingo. O sea, cuidado. Ey, estamos sin comida, tío. 27, 18, no me lo puedo creer. Estamos sin comida, tío. Pues hay que poner más, tío. Hay que poner más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Os lo quiero enseñar, os lo quiero enseñar. Vamos a poner aquí una noria. Una noria. A ver cuánto es el campo que da. Tampoco es muy grande, eh. Vamos a ponerla aquí. Os cuento el porqué. Es porque quiero hacer en este camino principal, quiero ponerle árboles a los laos, que es más bonito que los campos de trigo. Y para que los árboles tengan florecitas y vayan bien, pues tengo que tener el terreno irrigado. Así que eso se soluciona poniendo aquí. Pues no me voy a complicar mucho, eh. Uno, dos. Hasta aquí sería. Sí. Puedo poner esto aquí. Y puedo poner... ¿Dónde está esto? El depósito aquí. Hombre, la verdad es que perdemos mucho terreno porque mucha irrigación se nos va al agua. Pero por aquí también es cierto que nos solapamos. Entonces... Está muy lejos de nuestros caminos. Sí, con esto bastará. Me parecería perfecto. Sí que basta. Pues ahí va a ir. Y ahora vamos a poner árboles frutales aquí. 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 Y por aquí también. Otro va aquí. Y otro va aquí. Aquí no podemos aún. Pero enseguida podremos. Vale. Nunca tengo... Mira, ahora sí que tengo personas desocupadas. Ahora miraremos a ver si me han terminado ya. Ah, incluso por aquí nos cabe un caminito. Perfecto. Perfecto. Por aquí nos cabe un caminito. Vale. Por aquí podríamos poner también un poco más. Aunque quedaría muy preto, la verdad. Quedaría muy preto, pero lo voy a hacer. Quedaría muy preto, pero lo voy a hacer. Ahí por lo menos. El molino de momento no lo voy a poner. Pero eso sí. 355 de comida. Bueno. Dos años para el siguiente ataque vikingo. 81 desocupados. Pues que vengan todos aquí a trabajar la noria. Por cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Que vienen los vikingos, tíos. Que vienen los vikingos. Guilla me recluta. Vale. Un montón de soldados que están en camino. ¿Qué me hacen falta? Herramientas, tío. A ver. La herrería esta. Construyeme solo... Solo armas. Y... ¿Esto qué son? Armamento. Vale. Y eso son herramientas. O sea, ya tenemos herramientas, ¿eh? ¿Queremos quitar algo... Alguna piedra que nos moleste muy mucho? Espera. Vamos a cerrar por aquí. Por aquí. Tío, es que ya lo que me di cuenta han vuelto a crecer los árboles. Qué fastidios son. Venga, cortarme eso. Y por aquí, a ver. Mirar las murallas de madera, tíos. ¿Qué os parece? La verdad es que son un poco feas. La verdad es que sí. Bueno, pero tiene su encanto también, ¿no? Esto va a ser un poblado más pequeñito. Más humilde. Va a ir hasta ahí. Por aquí vendrá otra... ¿Es aquí? Sí. Otra muralla de piedra. Por aquí de madera. Vale. De momento hasta aquí, aunque a lo mejor lo hago un poquito más grande. Este poblado. Y de fondo a lo mejor también. De momento no voy a poner más. Lo voy a dejar así. Bueno, a ver. ¿Cómo vamos, tíos? ¿Cómo vamos? Subirme esto un poco más. Por lo menos hasta la puerta. Aquí construyeme también esto. Y por aquí tengo que cerrarme ya de ya. Venga, venir a cerrar esto. Cerrar esto. Esto y esto. Y claro, es que esta zona de aquí cerrarla... O sea, esto es inviable. O sea, es que esto es una puta locura. O sea, tengo que bajar hasta aquí abajo. Cerrar hasta aquí. Y subir hasta arriba. Que, ¿qué dijimos? Que vamos a dejar a la bruja fuera. Vale, vamos a hacer por aquí hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y a lo mejor hasta esta zona de piedra también la dejo fuera. Así. A ver, ¿esta zona de aquí cómo va? Esto de aquí ya me lo puedes quitar. Vale. Y esto de aquí también me lo puedes quitar. Perfecto. Ahora este camino ya lo podemos bajar un poquito más hacia abajo. Porque queríamos poner aquí... Ahora lo recuerdo. Queríamos poner aquí otra cantera. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? Ataque vikingo en un año, eh. Pues acabó la mano de obra. A currar balistas... Arqueros y a currar balistas. No nos hemos... No hemos mejorado... Bueno, sí que hemos mejorado las defensas, sí. Iba a decir, no hemos mejorado las defensas nada desde el último ataque vikingo. Pero realmente sí que las hemos mejorado. Vale, con toda esta comida ya me han terminado incluso la noria. La biblioteca, ¿qué tal, tío? ¿Va? Bueno, al 125 de madera. Bueno, le falta un montón. Pero en cambio esto ya lo tenemos. Que incluso podemos terminar de poner aquí los árboles frutales. Lo poco que le habíamos dejado. Vale. Y... Ah, yo pensaba que florecían por el regadío, eh. Pero creo que a lo mejor... Sí, sí, sí. Sí que florecen por el regadío. Pero estos aún no... Aún no han venido nadie a trabajarlos. Lo suficiente. Debe ser. Que nos hace falta más herreros, tío. Nos hace falta más herreros. Es que no damos abasto ni con las herramientas ni con las armas. Sobre todo con las armas. Así que no me lo voy a pensar y voy a poner más herreros, eh. O sea, sin más. Mira. Vamos a poner un quitar rocas aquí. Vamos a poner... Otro herrero más. Otro herrero más aquí. Aquí, ¿dónde? Aquí, aquí, ¿dónde, Rail? Aquí tenemos las dos. Hombre, pues estaría guay aquí, la verdad. Pero no. Estaría guay, pero no. No, venga. Esto lo voy a poner aquí, el herrero. ¿Qué narices? ¿Dónde estás? Eh, herrero. Aquí, vale. Vale, a ver. ¿Cuál es la puerta de esto? Aquí, vale. Pues otro herrero más. No tenemos más... Más posibilidades. Más que poner aquí herreros como si no hubiera mañana. El albañil que ahí está. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Tenemos una almacenada y lista. Pues nada. No tenemos más armas, tío. Guillam. Recluta. 175. Bueno, no está mal, eh. Invasión vikinga. Vale, nos vienen por el norte. ¿Por el norte qué tal está la cosa? Pues hombre. Nos van a hacer algo de pupa, pero por aquí, por lo menos, no pueden entrar. Vale, nos vienen con... Con ogros de estos gigantes ya, eh. Y encima van a venir a por esta zona que no la tengo protegida y me van a hacer mucha pupa, eh. Tendría que haber puesto aquí alguna torre de arqueros, tío. A ver, pausa un segundo, Guillam. Vente para aquí, tío. No puedes hacer otra cosa más que venir e intentar hacer lo que puedas. Encima me van a destruir todas las murallas. Estos ogros... Estos no son como los vikingos, eh. Estos ya son palabras mayores. Estos vienen y te revientan la muralla. Y ya está. A ver si los lobos le pegan. Deberían atacarle los lobos, eh. Es que los esquivan, macho. Arrasan hasta los árboles por donde pasan, tío. Mirad, mira. Y se lía ahí a pegarle a mis murallas. Y... Y uno y dos y la muralla cae. ¿Vienen todos los barcos para aquí? No. Encima se reparten. Vale. Tío, ¿pero cuántos barcos han venido? Uno. A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once barcos. Esto me parece que no es normal, eh. Tantísimos barcos, tío. Me están reventando todo. Tenemos que hacer más defensas. Madre mía, toda la muralla entera, eh. Toda la muralla entera. A ver, pausa, por favor. ¿Dónde están los vikingos? Por ahí hay vikingos y por ahí también. Reclutar cincuenta y cinco. Vaya miseria, tío. ¿Dónde está mi otro ejército? Aquí. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro ejército, contra los ogros estos, es que prácticamente no le hace nada. Ni ellos me quitan, ellos pasan de mí, pero es que nosotros a ellos tampoco le hacemos nada. Entonces vamos a traerlos aquí para defendernos de los vikingos. De los vikingos soldados normales. Y a ver qué podemos hacer, tío. A ver qué podemos hacer. Venga. Hombre, por aquí ya deberían de ser otras palabras, eh. Por aquí deberíamos de empezar a dispararles y no deberían de... No debería de ser muchos problemas. Yapa. Vale, pero muere antes de que me destruya la muralla. Sí. Venga, atácale. Atacarles. Vale, encima cosechamos. Bueno, 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 bueno. Ya nos han roto. Ya nos han roto por aquí. Hay que hacer... Bueno, es que hay que hacer dos filas de murallas por todos lados, si no... ¿Dónde hay más vikingos soldados? Dar el pause. ¿Dónde hay más vikingos soldados, tío? A ver. Buscad banderitas. Ahí hay una... A ver, por aquí. Es que por aquí no pueden pasar. O sea, en realidad... Por aquí está todo bien. No han entrado a nuestra ciudad todavía, ni siquiera. Simplemente nos han derruido un montonazo de murallas. Es que han venido todo ogros. Todo ogros. O sea, es que ya no quedan vikingos. De hecho, solo quedan banderas rojas, estas dos, estos dos ogros. Este de aquí, que se está marchando ya. Ah, vale. Estos vikingos... Vale. Estos vikingos me han raptado a gente y se han pirado, eh. Bueno, siete aldeanos que han muerto, tú. Uy, 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 uy. ¿Toda la muralla me la tiran abajo? O sea, ¿habéis visto que toda la muralla... Yo pensaba que te derrumbaban una casilla y luego caía la siguiente. Guillaume, ¿en serio no puedes acabar con un ogro solamente? Que nos suba un poco la felicidad, que vamos a pasarlo muy malamente. Bueno, aquí hay gente muerta. ¿Cómo va nuestro cementerio, tío? Vamos a ampliar un poquito el cementerio, gente. Vamos a ampliarlo. Vamos a ponerle aquí un poco más y... De diamante es el que usábamos para los lados. Pues venga. Bueno, se acabó. Cuatro han sido raptados, vale. Pues bueno, solamente nos han raptado a cuatro y siete han muerto. Bueno, bueno. No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis. Un poco caos, eh. Tenemos que defendernos porque... Qué barbaridad. Ahora ponte a volver a construir todo esto, ¿serás? Y este que se pira aquí... Este lo voy a matar. ¿Dónde está Guillaume? Este se ha quedado ahí bugueado. Se han olvidado de él. Y yo no me olvido de ti, ¿no? Ven aquí. Vamos a vengarnos. Venga, reconstruir, reconstruir. ¿Qué me han destruido aquí? ¿El almacén? ¿Pero cómo se atreven esta gente? Por aquí también. Vamos a ir haciendo el recorrido que han hecho. Y vamos a ir viendo qué nos han tocado. Por aquí un poco de nada, la verdad. Es que no nos han hecho ningún destrozo por aquí. Salvo en las murallas, tío. Que por aquí nos han tirado lo más grande. Torre de escombros de moler directamente. Pues nada. Aquí va a haber que hacer unas defensas importantes. De hecho, estas cuatro torres las usaré defensivas, eh. Se acabó ya aquí las medias tintas. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Que lo están terminando todavía? ¿Qué os parece, gente? ¿Qué os parece nuestra gran biblioteca? Esto avanza, eh. 846. Tenemos espacio para 846 personas. Es que somos un montón de gente, eh. Vale, la cosecha va muy bien. Porque tenemos 300 y encima estamos cosechando ahora de nuevo. Así que... Sin más dilación. Yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es... Artarnos... Espera, no. Lo que tenemos que hacer es hablar con la bruja. Que se haga nuestro amigo. Nuestra amiga. No estoy contenta con esto. Ya se nos ha pasado, tía. Pues lo siento, joder. Es que pides un montón. Pides un montón y solo cuando tú quieres. Vamos a poner la casita esta mirando hacia... Hacia aquí. Otra mirando esta hacia la... ¿Dónde está la puerta? Aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Además pegan... Ah, joder. Además clavao, tío. Ni queriendo. Ni queriendo. Pues un montonazo más de gente. O sea, son 25, 25, 50, 100 personas más que tenemos aquí. Así que ya vamos a llegar a las mil personas de población, tíos. Poca broma, ¿eh? Mil personas. Mil personas. Se dice pronto. Mil. Vale. Para aquí toda la gente que viene... Que va trayendo la comidita a los mercados. Tendría que haber una opción de upgradear los mercados. Algunos edificios como los mercados o las tabernas. Podría que se pudieran upgradear. En futuras actualizaciones espero que lo metan porque estaría muy bien. Porque es que 75 de alimento y 40 de charcoal de carbón que guardan aquí. Es que fijaros. Es que vienen y a lo que lo traen se lo llevan. O sea, no, no... Y entonces lo que voy a tener que hacer aquí es poner directamente otro mercado al lado. Porque este no da abasto. Este no da abasto. Aquí hay que poner otro mercadito justo al lado. La plaza del mercado. Bueno, es que para ponerlo justo al lado lo pondría mejor... Aquí. Así un mercado frente a la biblioteca, ¿no? ¿Qué os parece? A ver, la calle... Mercado... Venga, hay otro mercado, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo vamos por aquí por el norte, tío? Ay, ay, que le había dado al pausa sin querer. O sea, es que no le ataco ni siquiera. A ver si se ha quedado ahí bugueado. Y estaba pensando... Que no voy a atacar a estos lobos con mis soldados y que me los maten. Sino que voy a ponerme aquí unas torres más o menos decentes. Y que las propias torres poco a poco se vayan cargando a... Se vayan cargando a estos lobos. A lo mejor me he pasado de altura. No, yo creo que no. Así va a ser. Así se van a quedar. De hecho, aquí ya les voy a poner... Dos torres de arqueros. Ahí se van a quedar, vale. Guillame. Ven aquí. Ven aquí a reclutar. 32. Vale, ahora sí. Ahora sí. 32. Pues yo voy a llegar hasta 32, eh. Que vayan viniendo. Que vayan viniendo. Y tú, si hay alguno reclutado... Si hay... Si hay alguno reclutado ya... Que según a ti, que no está. Vale. Comida, bien. Vale. De momento vamos bien, tíos. Pero es que... Cómo nos han dado, eh. Nos va con... Nos cuesta ya un montón reponernos. Nos cuesta un montón reponernos a estas palícicas que nos meten. De charcoal no vamos nada bien, eh, tíos. De carbón, perdón. Vamos a poner más por aquí. Vamos a poner un poco más. Eso es. Vale. Eso tendrá que ir así. Por aquí, por al fondo, pretendo poner unas casitas para alguna taberna. O sea, como que esto, que sea un mercado, tendremos que poner por aquí. Para que sea un pueblo autosostenible. Vale. O sea, que no tengamos que... Que no tengamos que... Que la gente que vive en la ciudad no tenga que venir desde la ciudad hasta aquí. Porque en cuanto les entra hambre... Claro. Llegan aquí. Les entra hambre. Se vuelven a ir. Comen. Vuelven a venir. Y a los que vienen ya se han vuelto a... Les ha vuelto a entrar hambre. ¿Esto qué son? Armamento. Vale. Vale, vale. O sea, herramientas solo tenemos seis. Vale. Vale, pues aquí irá, por ejemplo, un pozo. Y aquí podemos ir poniendo ya... Por ejemplo, el mercado. El mercado aquí directamente. El mercado ahí. Ya está puesto. Una cabaña entonces que va a venir bloqueado por... Ah, está muy lejos del camino. A ver cómo hago este pueblecito, tíos. Así. Por aquí. Cabaña. Una cabañita así. Aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Mercado y cabaña quedan bien juntos. Perfecto. Ah, claro. Pero es que estas cabañas van a estar... No van a estar a gusto, eh. Estas cabañas no van a estar a gusto. Quita esta cabaña de aquí. Aquí vamos a poner... Ahora os cuento, ahora os cuento. La carbonera y el ruido del herrero y todo esto... No les gusta a la gente vivir cerca de estos ruidos y estos olores. Entonces la gente que viva aquí va a ser gente infeliz. Gente molesta. Bueno, gente... A ver, gente de un pueblo lucho... Currela. O sea, currela. Gente que va a estar feliz porque va a estar en desembarco de rail. Pero que va a tener problemas con ruidos y olores. Tampoco pasa nada, creo yo. Nos atacan... Nos atacan dragones y vikingos. Creo que lo de menos es esto, ¿no? Vamos a quitar los arqueros. Se quedan tres años. Un poquito más de producción. Ahora mismo. A ver... ¿Cómo de alto tiene que ser esto? Me parece que así y así. Vale, entonces... Aquí voy a poner... Torre de arquero aquí. Torre de balista aquí. Escucha, está igual de alto, ¿verdad? Sí. Torre de balista aquí. Torre de balista aquí. Y torre de arqueros aquí. Venga. Que vayan construyendo. Vamos a hacer un poquito esta esquina, aunque sea doble. Eso ya está. Y esto también, venga. Que tenemos ahora... Tenemos algo de piedra. Vamos a aprovecharlo. El cementerio que se nos quedaba por aquí. A ver... Forma de diamante. Venga. Madre mía, cuánta gente se nos ha muerto, eh, tíos. Muchísima gente se nos ha muerto. A ver si me terminan estas casas ya, tío. Porque necesitamos más mano de obra ahora mismo, eh. Necesitamos más mano de obra para que... Pues para que me hagan herramientas rápido. Para que me hagan... Para que pueda reclutar rápido. Para que todo pueda funcionar rápidamente. A ver, Jeremías. Recluta ahora tú un poco y vente para aquí. Eso es, sepárate. Mi señora, algo va mal. Sin personal para entrenar nuevos soldados. Es que no tenemos gente disponible, tío. Y el dragón viene en dos años. Pues nada, en cuanto me terminen esto... Los arqueros se cargarán a los lobos. No voy a perder soldados, tío. No lo voy a perder. ¿Y aquí qué? Pues una más. Una más que me corten. Y para que no se me olvide... Donde me deja voy a poner ya aquí una... Una aquí y otra aquí. Vale, de momento se va a quedar así, eh. O sea, de este tamaño va a ser el poblado. Va a ser así, pero va, va, va. Por aquí a lo mejor ponemos algún maderero más. O alguna cosita más. Pero no va a tener mucho más, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece desembarco de rail? Con sus norias. Sus... Sus eternos campos de trigo. Sus manzanos. Que dan fruto todo el año. Sus aguas termales. Su gran biblioteca. Sus mercados. En el centro de la ciudad. ¿Eh? ¿Qué os parece? Aquí vamos a hacer una manzana doble también. Aquí ese es el núcleo, el gran núcleo de la ciudad. Y lo va a ser de verdad. Lejos de los caminos. Joder, con los caminos, tío. Venga, vamos a hacer un poquito más de camino de este aquí. Y yo creo que hasta aquí, ¿eh? Yo creo que hasta aquí. Porque aquí es donde va a ir. Y aquí viene el plato gordo. El plato gordo. El plato grande. Aquí viene el plato gordo. Aquí va a ir la gran catedral, tíos. Aquí va a ir la gran catedral. Para que veáis cómo va a quedar, ¿no? El castillo. La ciudad. La gran catedral. Aquí alguna estatua. Aquí otra estatua. Un poco más de casas por ahí. Y este va a ser nuestro... Este va a ser nuestro gran emporio, tíos. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Tenéis alguna idea mejor? A ver. Esta a lo mejor sí que tiene. ¿Qué quieres? ¿Comida? Enviar. Vale. Realmente... Vale, vale, vale. Ya le gustamos. Herir a los vikingos. 1200 de oro. Hmm. Hmm. Ey, ey, ey. Que sigues con la admiración. ¿Qué más quieres? Que hablemos de nuevo en 6 años, ¿no? Vale, vale. El ataque del dragón en un año. ¿Habéis terminado ya de construirme esto, tío? Hostia, estas torres me he pasado de altas, eh. Estas torres me he pasado de altas. Eh... Prioridad de los trabajos. Da igual. Necesito... Necesito que vayáis viniendo ya, eh. Viene el dragón. Ir viniendo, tíos. A ver, esto lo que haré será, para que no quede tan grotesco, pues hacer así como un 3-2-1, ¿vale? Para que esta puerta no quede tan absurda, ¿no? Estas dos torres tan altas. Pero es que estas dos torres las quería un poco altas porque si ahora se empeñan en venir por aquí detrás, vale, que es la zona más vulnerable que tenemos y normalmente no sé cómo lo saben, pero lo saben. Quiero que estas torres lleguen a atacarles enseguida también, que por cierto no llegan mucho, la verdad. No sé si tendría que cambiarlas por balistas, pero es que no quiero, porque quiero que me defienda de los vikingos. Deberá valer. Deberá valer. Bueno, estaba lista que, tío, esta es la... esta sí, esta sí que funciona, eh. Vale. Guillaume, 220, vale. Pues con 220, con este ejército, ya sí que te puedes apartar un poquito y dejar paso al siguiente ejército. A Jeremías, que empieza a reclutar. Jeremías, ponte aquí y recluta. Ocho soldados. Venga, yo voy a poner otra vez hasta 20. O sea, que vayan viniendo todos los que puedan y quieran. Esto, córtamelo ya, ¿no? Esto ya no tiene ningún sentido que haya aquí dentro árboles. No, no creo que el... No creo que este tío esté dando toda la vuelta a ponerme aquí un árbol. Espero que no, vamos. Que aquí tendría que venir otra puerta, creo yo. A ver. El castillo, tíos. El castillo también hay que empezar a remodelarlo ya, eh. Por aquí, por este lado. Le podemos poner, por ejemplo, 2800, sí. Le podemos, no. Le debemos poner ahora mismo. Mirad, así queda bastante chulo además. Le vamos a poner aquí esto. Esta... Cámara del tesoro. Y fijaros lo ancho que tenemos el castillo aquí para poder hacer aquí un buen tochete de castillo. Por ejemplo, podemos poner un gran salón aquí. No, el gran salón a lo mejor terminará con el gran salón, seguramente. Seguramente terminará así, o sea, aquí en medio hay que poner algo. Hmm, ya veremos, ya veremos. Vale, el dragón. Han venido 27 personas más, ya somos 880. Vale, pero... ¿Por qué no me terminéis estas casas, tío? Mansión. Muy lejos de los caminos. Eh... Y el dragón que viene. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Yeah, aquí. Ya voy. A ver cuántos... Tres dragones, tío. Tres dragones, aunque realmente los que nos están dando guerra, los que nos están jodiendo la vida, hablando mal y pronto, son los vikingos, eh, tíos. Mira a los dragones, que además les encanta venir a por la producción de comida, a fastidiarte de... A ver, que lo prefiero, eh, antes de que... Mira, este que cae. Madre mía. Correr. Ah, mira, cogen agua del mar también. ¿Los veis que cogen agua del mar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sólo queda ese? Vale, un dragón ha caído aquí, veis el puntero y el otro que está muriendo. Vale. Y esto que veis aquí, mirad cómo cogen las partes del dragón y se las llevan para comer. ¡Dragón a la brasa! Mirad, mirad. Vale, pues nada, pues más comida que viene. Tres mil de oro, que ya tenemos cuatro mil, o sea, ya tenemos esto construido. No, vale. No, pero casi. Esto sí. Vamos a ir cerrando por aquí. Vale. Las torres que ya se han cargado a los lobos estos. Vamos a quitar... Quitar rocas. Vamos a quitar estas. Sí, ¿por qué no? Y esto ya también lo podemos ir cerrando, pues por ejemplo desde aquí... ¡Ey! Venga, sub, me debo. A ver. Por aquí y por aquí. Ahora de momento tengo hasta aquí. Venga, pues ya lo tenemos protegido. Perfecto, perfecto, perfecto. Me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? Vale, cortarme eso. Ir construyendo aquí, que os he dejado faena para unos días. Y nos quedaría... Bueno, nos quedaría hacer toda la segunda fila. Que se dice pronto, pero no es así. Por aquí no hay... Por aquí no hay lobos, ¿no? No. Y por aquí... No, no hay lobos. Vamos, que no hay lobos. Vale, entonces... Esto va a venir por aquí. Y esto va a venir por aquí. Y esto va a venir hasta aquí. Y hasta aquí. Eso lo habrá que quitarlo. Todas esas rocas... Todas las quitaremos. Todas las rocas van a ir fuera. A ver. Arqueros y balistas fuera. Necesito mucha mano de obra ahora. Necesito que avance rápido esto. Rápido y veloz. Vale. Es posible que ahora que nos vamos a cerrar por todos los lados, nos vengan siempre por la parte de los cultivos. Así que por ahí a lo mejor tenemos que hacer algo, ¿eh? A lo mejor tenemos que... Empezar a pensar ya... A ver. Espera. Vamos a cerrar por aquí. Empezar a pensar ya en esa segunda ciudadela. Para poder cerrar esa parte. Y que las torres de uno y de otro... No me fastidie. Es que me he liado. Pues... Se va a quedar así, yo creo. Porque si no, tengo que hacer un montón de votes. Se va a quedar así. Sí. Me parece perfecto. Que si no, era demasiado recta toda. Vale. Pues nada. Bueno. Nos queda un montón, ¿eh? Nos queda... Primero... Antes de la segunda vuelta de todo... Lo que haremos claramente será... Proteger... O sea, ir protegiendo con torres salteadas. Ir poniendo alguna torre alta, por ejemplo, en esta esquina. En esta esquina seguro que también va alta. Aquí seguro que también. Yo que sé. En el centro, por los lados, por aquí. En esta esquina, una torre. Aquí seguramente también. Bueno, en fin. Queda bastante. Como esto simplemente es esperar a la piedra... A lo mejor lo que hago ahora es... Esperarme los cinco años hasta el siguiente ataque vikingo. Y el siguiente capítulo lo empezamos ya... Con el siguiente ataque vikingo... Porque simplemente voy a ir poniendo murallitas... Y terminando alguna cosa. Y os contaré, ¿vale? Pondré alguna casita por aquí. Bueno. En cinco años nos vemos, gente. En cinco años en desembarco de rail, ¿eh? Si la bruja no me dice nada... Nada nuevo... Lo vamos a dejar por aquí. No, me están matando los lobos, tío. Aquí no me están matando los lobos. ¿Dónde están los lobos? Aquí están los lobos. Bueno, pues venga. Vamos a poner aquí una torre defensiva. Bueno, tíos. Lo dejaremos por aquí. ¿Qué os parece la gran biblioteca, eh? Un montón de felicidad. Más siete de felicidad en radio. Perfecto. ¡Uy, buah! Pero, tío... Ya decía yo... Claro, tenemos camas para 921 más estas 50, ¿eh? Ya decía yo que no me cuadraban los números. Más todas estas. O sea, ya llegamos a más de mil habitantes, gente. Vale. Si os ha gustado, tíos, darle un montón de apoyo. Un montón de likes por el final ya de... Kingdoms and Castles. Hombre, al final no. Yo creo que aún quedarán unos cuantos capítulos hasta que, digamos, ya no se puede hacer nada más. Así que, nada. Como siempre digo, tíos. Mañana más y mejor. ¡Hasta luego!